El doctor Ravelino es médico radiólogo vascular intervencionista y es el jefe de servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias doctor por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de qué es lo que ocurre una vez que el paciente desarrolla un síndrome post-trombótico, perdón, una trombosis venosa profunda con una obstrucción proximal, o sea, de la ilíaca o la cava, que en su momento solo se hace tratamiento anticoagulante y en el tiempo desarrolla un síndrome post-trombótico. Y es hablar un poco sobre cuáles son las alternativas o estrategias que tenemos para tratar a estos pacientes por viento vascular. Esto es una flebotomografía. Si se fijan, este es un paciente en la fase aguda. Fíjense, toda la trombosis que tiene es sumamente extensa, de toda la pierna, muslo, la región ilíaca y la vena cava inferior. Normalmente en este paciente si hacemos tratamiento con anticoagulación convencional solamente, vamos a lograr y conseguir probablemente que todo este segmento, digamos, hasta la arcada inguinal, logremos recanalizarlo con el tiempo, con la anticoagulación, pero probablemente como, digamos, nos quede un daño con una insuficiencia valvular. Y generalmente a nivel ilíaco o ilio cava, la tasa, digamos, de recanalización con la anticoagulación convencional realmente es muy escasa. Por lo tanto, vamos a tener un paciente bastante complejo porque nos va a caer un paciente con un porcentaje muy alto de insuficiencia valvular y una obstrucción del outflow del flujo de salida a nivel ilíaco o ilio cava. Y este es el sitio donde nosotros, digamos, con el tiempo, en los pacientes crónicos podemos trabajar y mejorar este aspecto. Esto es un paciente con una trombosis aguda. Esto es un paciente con una trombosis crónica. Fíjense cómo empezamos a tener toda circulación colateral que consigue, digamos, suplir el sitio este de obstrucción. Y a medida que van pasando los años, esta circulación colateral va aumentando. Fíjense, este es un paciente con una trombosis venosa profunda crónica de la ilíaca de 18 años. Fíjense cómo toda esta circulación colateral, que si bien es sumamente desarrollada y uno creería que inicialmente podría suplir la obstrucción proximal que tiene, la realidad es que no es así. La mayoría de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda proximal, más de la mitad va a desarrollar en el tiempo un síndrome post-trombótico, pese a que tengan una adecuada anticoagulación. Y es por lo que dijimos, porque fisiológicamente estos pacientes lo que van a tener es un déficit valvular, sumado a la obstrucción venosa proximal. La anticoagulación oral, solo en un 20 a 30%, vuelve a recanalizar la ilíaca. La obstrucción residual se asocia a un síndrome post-trombótico que generalmente en estos pacientes va a ser severo. ¿Y por qué realmente la tasa de recanalización es tan baja? Y es tan baja porque en estos pacientes se ve que hasta en un 80% tienen algún fenómeno compresivo. Por lo tanto, es muy difícil que la anticoagulación solo pueda resolver ese fenómeno compresivo. Claramente no. Pero más allá de eso, también lo que ocurre es que se produce un daño endotelial, digamos, del microtrauma repetido sobre el sitio ese de la compresión va a generar un daño en el endotelio. Incluso muchos de estos pacientes directamente debutan ni siquiera con una trombosis como estaba mostrando hoy Juan, sino que simplemente lo que vemos es un cordón fibrótico, que es otra manera de presentación del fenómeno de Meitarnel inicialmente. Por lo tanto, que digamos, tenemos un daño venoso también incorporado a toda esta patología. Por eso es insuficiente la anticoagulación. Y a 5 años, estos pacientes hasta un 40% van a desarrollar una claudicación venosa y un 15% puede llegar incluso hasta desarrollar úlceras. Bueno, la escala de Villalte, que ya estuvo hablando Juan, cuando dijimos estos pacientes habitualmente los vamos a ver por lo general por un consultorio externo. La verdad que son pacientes que no los vamos a ver ni por una guardia, ni pacientes internados. Lo más común, salvo, es un paciente con úlceras venosas. Pero lo más habitual es ver un paciente por consultorio externo. Tenemos que reconstruir muy bien su historia de trombosis venosa profunda previa. Tenemos que ver cuáles son sus antecedentes, hacer un examen físico. Nosotros usamos la escala de Villalte, pero hay muchas otras. Y posteriormente pasamos a los estudios complementarios. Nosotros personalmente utilizamos la flebotomografía multi-slice para evaluar a estos pacientes. Creo que el ecodopler es insuficiente para toda la información que necesitamos buscar para poder hacer una planificación terapéutica. ¿Qué vamos a buscar? Como contaba Juan, ¿y cuál es la extensión de la trombosis? ¿De dónde hasta dónde va? ¿Cómo es el flujo, el inflow o el flujo de entrada? ¿Es hegeilíaco o la venacaba? Si tenemos un mal inflow, probablemente tengamos un mal resultado inicial o en el tiempo. Pero digamos, una de las tasas más comunes de trombosis precoces es por un mal inflow. ¿Cuál va a ser el flujo de salida también a nivel de la venacaba inferior? ¿Y qué compresiones extrínsecas o no podamos tener? Generalmente hay que tratar de buscarlas porque en un porcentaje muy alto, como dijimos, existen. Incluso hay muchos pacientes que en la fase aguda desarrollan, digamos, una TBP por una compresión extrínseca de causa oncológica y el diagnóstico del cáncer se hace por esa trombosis inicial. Entonces es importante siempre tener un estudio que podamos ver con claridad qué es lo que está ocurriendo y cuál es la etiología de esa compresión extrínseca. La planificación es fundamental porque una mala planificación nos va a dar un mal resultado y una planificación adecuada quizá tengamos un buen resultado. Es importante conocer la patología, todos los recursos tecnológicos, manejar, pero bueno, manejar bien catéteres y guías no es sinónimo de que nos vaya muy bien con esta patología. No tenemos que tratar de conocer esta patología en su globalidad. Este es simplemente para la planificación, mostrarles cómo podemos ver por una reconstrucción por tomografía. Fenómeno, se ve perfecto acá la vena femoral común, la vena safena interna, la vena superficial profunda. Y acá vemos todas estas venas suprapúbicas que hacen el famoso bypass de palma, fisiológico, que es lo que en su momento era la única cirugía que había para resolver esto y que en la actualidad ya está en desuso y no se utiliza. Pero así todo, tampoco esto habitualmente es suficiente para que los pacientes no desarrollen un síndrome post-trombótico. Lo de la planificación es muy importante y como dijimos, evaluar el inflow, o sea, el flujo de entrada, el eje ilíaco o la vena clava es clave, ¿no? En una situación así, digamos que este es el paciente perfecto, es un paciente que tiene una trombosis de todo el eje ilíaco, pero tenemos la vena femoral común, profunda, superficial, abierta. Este es el paciente del candidato perfecto. Cuando tenemos un paciente así, independientemente del tiempo de la trombosis que tenga, es un paciente que, por lo general, nos va a ir muy bien a largo plazo. Este otro paciente donde ya puede tener obstruida la vena femoral profunda o la vena femoral superficial, pero proximal, también es un buen candidato para hacer un tratamiento endovascular. Este paciente es un mal candidato para hacer un tratamiento endovascular. El que tiene una obstrucción, digamos, extensa de todo el inflow, o sea, ya sea de la vena femoral profunda o superficial, y el flujo que tengamos es escaso hacia el eje ilíaco y nos vamos a tener que prolongar mucho hacia el sistema venoso profundo infrainguinal. Generalmente la permeabilidad de los extensa ahí es mala y son pacientes que la alternativa que nos queda es seguir con el tratamiento con la anticoagulación oral a ver si esto logramos que se recanalice más este segmento para en un tiempo más tardío ir a rebuscular el eje ilíaco o la vena cava. Pero en esta situación así es un paciente que es un mal candidato para que nosotros lo tratemos. Este es un... A ver si funciona... Sí, funciona. Bueno, este es un caso donde podemos ver perfectamente toda la obstrucción ilíaca. Y vemos toda la circulación colateral y cómo drena a través de toda esta circulación colateral al eje ilíaco contralateral. Acá lo que estamos haciendo en este caso no hacemos nunca tratamientos trombolíticos, ¿sí? Uno cuando estudiamos y vemos a estos pacientes vemos que la vena incluso cuando son procesos muy crónicos la vena prácticamente es un cordón fibrótico el riesgo de tener una embolia en este caso es rarísimo o sea que en estos pacientes habitualmente no usamos nunca filtro no se hacen tratamientos fibrinitos previos ni nada se lo trata como si fuese una arteria obstruida así lo que hacemos es recanalizar la obstrucción muchas veces es complejo porque hay mucha circulación colateral como vieron recién elegir el camino es difícil y cuanto más tiempo pasa y con los años prácticamente en la tomografía ni vemos la ilíaca, es un cordón fibrótico con lo cual es bastante fácil irse afuera de la vena y no encontrar el trayecto donde entrar el riesgo de sangrado es bajísimo porque en la vena por una cuestión hemodinámica el flujo va a tender a ir siempre por esas otras colaterales con lo cual por más que perforemos podemos perforar y perforar aunque parezca suene feo pero la realidad es que la tasa de sangrado realmente es bajísima, es inexistente así que no es una limitación una vez que recanalizamos y hacemos la angioplastía posteriormente fíjense lo que ocurre esto es posterior a la angioplastía Juan recién estaba hablando algo de esto o sea, si bien hicimos la angioplastía fíjense que acá seguimos viendo todo haciendo la circulación colateral y el calibre de esto es muy bajo tenemos que tratar de tender a que esta circulación desaparezca mientras haya circulación colateral por lo general en algún sitio tenemos alguna compresión alguna estenosis que no la estamos viendo correctamente y fíjense que la angioplastía sola en los casos crónicos no sirve desgraciadamente no nos quedan muchas más alternativas que colocar stents este es el resultado posterior a la colocación de stents justo hasta antes del ligamento inguinal pero fíjense que seguimos teniendo circulación colateral pese a que el calibre ha mejorado fíjense lo que hacemos es colocar un stent más nos extendemos un poquitito más generalmente no hay problema de pasar al ligamento inguinal la tasa digamos o la restenosis por pasar al ligamento inguinal es muy baja no altera significativamente la permeabilidad es mucho mejor cruzar el ligamento inguinal irse más abajo pero dejar un segmento bien permeable que nos va a asegurar tener un mejor resultado a largo plazo ahí fíjense ya una vez que hacemos el tratamiento como vemos perfectamente obtenemos un muy buen calibre y toda esta circulación que teníamos acá desaparece por completo siempre es importante en este estudio estudiar hasta la aurícula derecha ahí ven toda la vena acá inferior las venas en este caso acá las venas renales las venas suprapáticas pero siempre tenemos que estudiar hasta la desembocadura hasta la aurícula derecha para no comernos quizás alguna estenosis o alguna lesión más proximal bueno este es un caso interesante porque es un chico de 23 años con lisiones pre-ulcerativas, maleolares internas es un chico que la verdad no tenía ningún antecedente ninguna trombosis venosa profunda ningún otro antecedente de nada tenía muchas várices en ambos miembros inferiores lo habían tratado, le habían hecho una zafenectomía en la pierna derecha con lo cual sus lesiones pre-ulcerativas empeoraron y terminó siendo una úlcera intramaleolar en la cara interna del maleolo de la pierna derecha lo vio un médico, lo vio este paciente, el doctor Pietravalo no estaba muy convencido de los estudios que tenía y me lo mandó para que lo evaluemos y fíjense lo que les decía que la importancia de la tomografía fíjense que... a ver si yo esto lo puedo parar de alguna manera perdoné, pero este no lo puedo manejar ahora llegamos hasta el lugar que tenemos que llegar y paramos que es importante para que vean en la cronicidad realmente como vemos las venas en el tiempo bueno, pero tenía también una enfermedad varicosa pero fíjense acá, a este nivel acá lo que estamos viendo, estas son las arterias y acá deberíamos tener las venas la verdad que ni siquiera vemos las venas que esto es lo que ocurre en los pacientes crónicos cuando alguien tenga una paciente con una trombosis venosa profunda crónica, proximal hay muchos pacientes que se informan incluso con una genesia de vena cava inferior no, tiene una genesia, la verdad que no tiene una genesia tuvo una trombosis vieja en su momento y la vena la verdad que cuando pasan los años queda un cordón fibrótico yo pienso que quizás la vena es este cordoncito fibrótico de acá y este otro puntito de ahí la verdad el resto no se ve esto lo habían informado en otro lugar en un centro de diagnóstico muy conocido y han informado esto como que eran realmente las venas ciliacas que son las venas hipogástricas y habían dicho que tenían neurisma de las venas ciliacas una cosa muy extraña, muy rara pero bueno, los mismos radiólogos también hay mucha gente que desconoce mucho esta patología bueno, la verdad que el caso era bastante complejo nos dio muchísimo trabajo bueno, esta es la imagen de la flebografía y si se fijan, esto de lo que en teoría pensaban que eran venas que eran permeables no son venas permeables, es circulación colateral esto es la vena hipogástrica y fíjense que la vena cava inferior también tiene muchos cambios post-trombóticos bueno, la verdad que fue dificultoso nos dio muchísimo trabajo pero finalmente pudimos revascularizarlo esa es la imagen una vez que terminó el tratamiento y después toda la imagen también de la vena cava inferior y la verdad que este chico anduvo muy bien terminó curando las lesiones ulcerativas y la verdad que está bárbaro es un paciente que vimos con María Estela Lijancela que lo sigue ella desde la parte hematológica y la verdad que el chico está muy pero muy bien este es un trabajo que es viejo pero es interesante por el volumen de pacientes que tienen analizaron 900 trataron 982 pacientes por síndrome post-trombótico con una oclusión crónica y liocaba siguieron al 94% de los pacientes la mortalidad fue del 0% la tasa de trombosis dentro de los 30 días de un 1.5% y a 72 meses tuvieron permeabilidad primaria asistida y secundaria fue del 79, 100 y 100% en pacientes no trombóticos y un 57, 80 y 86% en pacientes con antecedentes de TDP claramente el paciente tiene antecedentes de TDP es el peor paciente y es el peor paciente muchas veces por lo que dijimos porque en muchos de estos pacientes el inflow realmente muchas veces es malo y es lo que limita o lo que hace que tengamos un mejor o peor resultado en el tiempo la tasa de restenosis mayor al 50% fue tan solo un 5% y la verdad que no hubo afectación en aquellos pacientes que le estén cruzada al ligamento inguinal que en un primer momento se consideraba que era una limitante clínicamente a 5 años el 62% de ellos resolvió el dolor el 32% disminuyó el edema y el 58% de los pacientes con úlcera cicatrizaron este es el único estudio en realidad que es un estudio digamos randomizado que compara el tratamiento médico versus el tratamiento endovascular en pacientes con enfermedad crónica venosa y lo que hicieron fue analizar una escala visual analógica del dolor el escorbenoso de severidad clínica y un cuestionario de calidad de vida y claramente le dio superior y mucho mejor para los pacientes que recibieron un tratamiento endovascular versus el tratamiento médico estándar como conclusiones podríamos decir que el tratamiento de la oclusión crónica del eje venoso ilíaco o ilio-cavo es mandatorio en presencia de síntomas los pacientes realmente mejoran muchísimo el tratamiento endovascular es seguro y es eficaz tiene una tasa elevadísima de éxito técnico y baja tasa de complicaciones la enfermedad es elevada a largo plazo y si bien es más compleja técnicamente que una TBP aguda porque la verdad que en la TBP aguda realmente técnicamente no es difícil o sea es pasar por un trombo que es blando o sea que la realidad que no nos genera una dificultad muy significativa y esta probablemente requiere una curva de aprendizaje un poco mayor que los pacientes que tienen una TBP aguda inicialmente es clave trabajar en equipo lo que hablaba Juan la verdad que en el hospital hoy estamos trabajando mucho con la gente de hematología de clínica médica y todo la realidad es que esto es un abordaje que tiene ser multidisciplinario pero yo celebro estas reuniones porque hace muchos años atrás nos sentíamos como medio solos en el desierto ya hace unos años se puso un poco de moda el tema de todas las obstrucciones venosas proximales tanto en la fase aguda y tardía la verdad que es un capítulo la verdad que es sumamente atractivo interesante y a los pacientes realmente tiene una mejoría muy importante yo creo que todos ustedes que manejan muchos de estos pacientes yo creo que le pueden ofrecer una alternativa sumamente válida hay un montón de pacientes que andan por ahí con una trombosis venosa profunda crónica con un síndrome post trombótico sin tratar que independientemente del tiempo que tengan de tratamiento se les puede ofrecer una alternativa que les va a ayudar y van a mejorar muchísimo clínicamente así que celebro todo esto muchas gracias bueno ahora sí llamamos a los oradores para que podamos discutir les volvemos a reiterar el que tenga preguntas levanta la mano así se puede acercarla con el micrófono y todos podemos escuchar ¿Quiere acercarse un poquito más? Bueno, bueno gracias ¿Un poco de agua quiere? No, gracias ¿Alguna pregunta? No, ahí está la otra Le hago una pregunta interesante independientemente del tiempo que tenga el síndrome post trombótico ¿Qué a largo plazo pos intervención los deja doblemente entre agregados cuánto tiempo cuál es la conducta suya? Sí por lo general el primer mes es lo que contaba un poco Pablo y la verdad que es muy heterogéneo cuál es el tratamiento no hay ninguna guía que diga realmente cuál debe ser el tratamiento ni en la fase aguda ni crónica es como que cada maestrito con su librito funciona hoy en la realidad funciona así hoy esto yo personalmente lo que hago en el crónico que es muy diferente al agudo hago un mes por lo general de anticoagulación sobre todo por la fase aguda de no tener una retrombosis y posteriormente si no tiene ninguna trombofilia ni tiene nada que tenga una justificación del paciente que tenga que estar anticoagulado lo dejo con doble antiagregación plaquetaria y a los 6 meses o al año depende del paciente la extensión quizás lo dejo solo con aspirina y la retiro el clopidogrel ¿Tiene alguna limitante para no hacer el procedimiento? No la verdad que no la única limitante es lo que les comentaba previamente si el inflow es malo prefiero no tratarlos porque sé que el resultado va a ser malo pero si tengo un buen inflow o si tengo un buen flujo no, no hay ninguna limitante o sea el tiempo por más que tengamos una tomografía en la cual ni siquiera vemos la vena hay que intentarlo o sea porque son pacientes que si conseguís recanalizarlos van a mejorar un montón y la tasa de éxito es muy alta de la reoscularización independientemente del tiempo que haya pasado ¿Qué pasa con los stents que o que se quiebran o que se tapan cuando ya van uno o dos procedimientos? porque también pasa eso bueno la trombosis aguda de un stent tenemos mucho conocimiento no mucha experiencia gracias a Dios pero hay mucho conocimiento y mucha biografía en territorio venoso arterial y particularmente en el coronario la trombosis de un stent en una arteria coronaria es una catástrofe por un lado porque va a causar un infarto pero por otro lado la resolución de la trombosis intrastent es totalmente distinta que una lesión de novo yo creo que uno traslada esto a lo venoso yo no tengo tanta experiencia pero tampoco he leído que haya mucho al respecto pero en el caso que hemos tenido tenemos dos casos de trombosis aguda intrastent en venas y la verdad que la carga trombótica que se produce es enorme y el trabajo para dejarlo esto en condiciones no se soluciona únicamente una trombopiración eventual redilatación habitualmente requiere alguna extensión de stent revisar el procedimiento previo pero es una cosa que hay que tratar de que no se produzca la fractura del stent está también informada en el territorio arterial yo no tengo experiencia en esto tampoco ni no me ha tocado ver ninguna fractura los stent dedicados para venas son relativamente recientes el caso más próximo y que me hice esa pregunta y me preocupó el que le mostré del osteofito que podría haber una fractura o la puede tener en el futuro el paciente si la tiene les informaré pero es lo que le puedo contestar al respecto la realidad es que la fractura del stent habitualmente los sitios de mayor fractura son lugares que hay movimiento en lugares estáticos generalmente la fractura del stent es un evento que es bastante infrecuente es raro exacto por ejemplo a nivel arterial si uno tiene un stent en la arteria poplitea por ejemplo son lugares de mucha flexión estiramiento y es bastante incluso habitual que haya fracturas hoy ya ahí estén diseñados para eso que andan muy bien pero a nivel venoso la realidad es que la fractura no es un problema es bastante infrecuente incluso los pacientes que los stent pasan cruzan al ligamento inguinal es una zona de bastante estabilidad tanto de la arteria como de la vena en ese lugar con lo cual la fractura acá no es generalmente un problema si la retrombosio o la hiperplasia intimal que generalmente son hiperplasias duras que dan su trabajito abrirlas pero estos pacientes la verdad que si hace una trombosis aguda si es por hiperplasia se pueden volver a recanalizar las veces que haga falta yo tengo algún paciente que he tenido que hacerle dos o tres tratamientos en los años me acuerdo un chico era joven suspendía la anticoagulación bueno bastante rebelde también con su tratamiento la verdad que se pueden reangioplastiar nuevamente o volver a colocar stents y la verdad que son alternativas que funcionan la realidad es que si no hacemos nada el paciente está como está o sea que la realidad que es un beneficio siempre quería saber si ustedes saben si a nivel público de la medicina pública se está haciendo algún intento de estos tratamientos porque muchas veces pasa que los pacientes no pueden acceder son difíciles a veces de autorizar inclusive les hemos mandado pacientes al italiano que por ahí no pueden verlos por cuestiones de cobertura si saben de alguna iniciativa en el ámbito público si algún grupo lo está haciendo yo no conozco yo no conozco pero este cuento con todo respeto dicho o sea es este hay que tratar de trabajarlo y esto se hace con conocimiento no hay otra forma sabemos que del otro lado no todos los que nos tienen que escuchar tienen deseos de conocer o por otro lado conocen el problema pero como en el medio tiene que haber una transacción económica hacen oídos sordos de esto creo que este tipo de ventas de eventos las sociedades de hematología las sociedades de hemodinámica las sociedades de radiología intervencionista etcétera son cosas que permiten que vaya creciendo en esto tenemos experiencia y cada vez son más cortos los tiempos de instauración de una nueva práctica la válvula percutánea era una cosa que parecía que era imposible por los precios lo que ocurre con los precios de los dispositivos que van cayendo y hoy día la válvula ya los resultados son absolutamente excelentes y en Alemania por ejemplo tiene más de 100.000 pacientes estudiados con TAVI y la política en Alemania va a ser TAVI para todos los pacientes mayores de tanto edad y no se van a ir a cirugía pero creo que es a través de difundir conocimiento no hay otro ahora bien esto supone que del otro lado tenga una persona con inquietud por conocer yo creo que la realidad es que hoy por hoy en el hospital público quizás no se hace tanto porque los profesionales que están en el hospital público quizás no hayan tenido la capacitación o el interés en desarrollar esto o sea no es una práctica tan costosa en realidad a ver es mucho más costoso hacer una endoprótesis aórtica o un TAVI que hacer esto es bastante más costoso entonces el tema que exactamente hay que insistir me parece que pasa más por ahí que otra cosa absolutamente una pregunta casi filosófica realmente uno siempre tiene idea de que en los en los vasos de alto flujo el mejor la mejor terapéutica antitrombótica son los antiplaquetarios en aquellos de bajo flujo el mejor tratamiento antitrombótico el principal mecanismo de la hemostasia es la hemostasia secundaria y el principal tratamiento antitrombótico es la anticoagulación ¿cómo se explicaría en realidad la antitrombótica que tenga que seguir a largo plazo y que no tenga ese rol de anticoagulación en estos casos ¿no? ¿hay alguna explicación para eso? No, no como comentaba que en realidad la experiencia en realidad esto está extrapolado de lo arterial o sea en realidad es extrapolamos la evidencia de los en el sector arterial con lo cual justamente faltan estudios que sean realmente randomizados de calidad que evalúen las diferentes estrategias por separado y ver realmente cuál es el rol de cada uno la verdad es que en este último trabajo que mostré que es un estudio que se realizó es multicéntrico una parte en Boston y otra en Japón con un número de pacientes de 300 y pico de pacientes que mostraron que el tratamiento antitrombótico le adicionaba antiplaquetario le adicionaba este beneficio al anticoagulante con lo cual a nosotros nos da la sensación que nos va bien de hecho en la actualidad nosotros hacemos tratamiento antiplaquetario dual los primeros seis meses y este anticoagulante y muchas veces vemos que por algún motivo inicial uno tiene que bajar por el esquema anticoagulante transitoriamente manteniendo la antiagregación y no hemos tenido mayor problema si hemos tenido problemas de retrombosis en los pacientes generalmente que están muy protrombóticos por otro motivo o sea por el mecanismo que realizó la trombosis o sea un síndrome antifosfolipídico triple positivo es el que tal vez el que más recuerdo que generó más problema porque realmente el chico retrombosaba se hizo dos intentos y retrombosó al segundo intento también pero porque ya su su fisiopatología no nos permitía mantenerlo o sea destapado pero pensamos que sí que la terapia antiplaquetaria nos da una seguridad mayor no hay un mecanismo una pregunta siempre me llamó la atención esa fibrosis que venosa eso retrograda a histopatología para decir eso eso está aprobado no te entiendo bien la pregunta o sea si en el post trombótico cuando ya se fibroso todo el territorio que uno se niega anticoagularlo porque ya la pregunta es ¿eso retrograda? no eso está o sea digamos la evolución de la trombosis en la fase 1 uno ve una vena enorme gorda llena de trombo con el tiempo se empieza a generar esa fibrosis a medida pasando los años la vena queda directamente es un cordón fibrótico nada más desaparece absolutamente todo o sea queda un cordoncito fibrótico es más son pacientes que cuando tratamos estos pacientes por lo generalmente yo los hago con anestesia general porque les duele muchísimo o sea les duele mucho la angioplastía en una época los hacíamos con anestesia local y era muy difícil poder llegar al diámetro deseado que queríamos conseguir para que tengan un buen flujo por el dolor me acuerdo una chica pobre hace unos cuantos años atrás que pobre lloraba en la mesa y la verdad que uno se siente una crueldad terrible así que hoy por hoy los estamos haciendo con anestesia general porque les duele duele mucho porque digamos la pena desapareció bueno y cuando lo seguís a largo plazo esa es la pregunta ¿qué pasa? no, uno ve el estén porque pasa a ser algo que es pura y exclusivamente todo estén ¿sí? la realidad es eso o sea vos le generaste ese nuevo camino con los esténs es un espacio que no estaba y lo creaste en realidad es más o menos así lo pasa a ver el sistema venoso al ser un sistema de bajo flujo es muy difícil que estos pacientes tengan realmente un sangrado importante si uno hiciese eso en una arteria rompe la arteria y el paciente muere inmediatamente o sea pasamos de una luz de un milímetro que a veces lo llevamos a 10 a 12 a 14 en estos pacientes generando un flujo muchas veces estos pacientes no sangran probablemente uno rompe esa fibrosis que es lo más lógico que ocurre incluso en fístulas de diálisis cuando uno las destapa muchas veces colocando un estén descubierto el paciente deja de sangrar es una cuestión más hemodinámica que es llamativo pero bueno yo les quería hacer un comentario de un tema que no quería dejar pasar que nombró Martín que es el tema de la fractura o el pie de los stent en zonas de mucha flexión que nosotros por un tema de tiempo no pudimos abordar el tema de las trombosis de miembro superior pero que casualmente es una recomendación en contra utilizar stent en miembro superior cuando uno sospecha que hay un operculo torácico o sea que el tratamiento en general es el tratamiento trombolítico inicial tal vez se utiliza con mayor o sea celeridad en general en miembro superior por la fisiopatología del evento pero enseguida se lo lleva a una desobstrucción de la causa que comprime este quería hacer ese comentario o sea es una contraindicación si el paciente no se liberó no se liberó claro si el paciente se opera se libera que habitualmente se le quita la primera costilla y queda un daño endotelial que el cirujano no lo resolvió bueno ahí si se puede colocar un estén una vez resuelto es muy rígido no se comporta como el Maytarner que el estén sí te digamos lo resolvés claro pero en esa situación si un estén tratar de un estén corto sin salir de la cabeza torácica sí lo general es cuanto más corto sea mejor una pregunta doctor por ignorancia si bien los diámetros son distintos estructuralmente el estén que se usa a nivel venoso es parecido al estén arterial tiene algún contenido de drogas o algo como la arterial o ese estén no es un estén que han cambiado el diseño para tratar de conseguir fuerza radial y flexibilidad pero digamos no deja de ser un estén auto expandible de nitinol como cualquier otro estén tiene sus características pero es un estén convencional no tienen droga a ver si puedo complementar un poquitito Martín el estén uno pensaría cuando tiene mucha fibrosis yo necesito un estén de mucha fuerza radial habitualmente el estén de mucha fuerza radial es un estén que tiene mucho metal gruesas patas de metal de acero inoxidable y está montado en un balón ellos llaman balón expandible y esos estén hacen mucha fuerza el estén venoso lo que tiene es que sostiene mucho cuesta mucho comprimirlo que es otro concepto uno hace mucha fuerza para generar la luz y el otro donde se generó la luz con el balón como lo mostré muy bien se queda ahí y cuesta reformarlo de afuera hacia adentro esa resistencia eso es el concepto la diferencia que por ahí es medio abstracta la cosa pero cuando uno toma un estén de estos dedicados la verdad que cuesta comprimirlo bien ¿algún otro comentario? bueno agradecemos a los expositores y a los presentes gracias muchas gracias gracias gracias